Muy buenos días, hasta la noche gente, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de la beta de World of Warcraft Shaduland Y hoy vamos con otra mazmorra, ya sabéis el recorrido este que estamos haciendo de todas las mazmorras Que lo podemos encontrar de inicio en World of Warcraft Shaduland Esta es una de ellas, tiene mecánicas diferentes, ya digo, como hemos dicho en anterior vídeos Me gusta mucho porque tiene mecánicas raras, tiene mecánicas interesantes, sobre todo el tercer boss Ahora lo veréis, porque depende mucho de nuestra habilidad como personaje y principalmente si uno de nuestro grupo, uno, con que sea uno, no sepa hacerlo El boss va a estar complicadito, va a estar complicadito, pero bueno, vamos a empezar como siempre Os enseño aquí un poquito, vamos a ver principalmente los bosses y después ya al final del vídeo os muestro Os dejo completamente el gameplay para que veáis pues toda la mecánica y todo lo demás el boss, todo lo demás la mazmorra sobre todo Bueno, hoy vamos con la estela necrótica, tenemos esta zona de bastión, si os fijáis Está un poquito, no sé, llena de... no muertos, lleno de necromancia, lleno de poder de la muerte, si os estáis fijando Es una mazmorra con cuatro bosses, ya es normal, no es ni muy grande ni muy pequeña Y vamos a empezar a ver los primeros bosses No hay mucho pool entre uno y otro, sobre todo los dos últimos Pero tiene ciertas cositas, ¿vale? Ya digo, el boss más complicado con diferencias es el tercer boss, ¿vale? Pues nada más, fijaos, nada más empezar el minimapa hemos entrado aquí Hemos entrado justamente aquí Bueno, pues ya enseguida en esta misma plataforma tenemos el boss que es Huesoañublo ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues ahí tenéis un poquito de lore, si lo queréis leer Y dice, coloca arcadas fulminantes para evitar que golpee a otros jugadores Ahora lo veremos Y los gusanos carroñeros lanzan atracón de sangre en lugar de un ataque cuerpo a cuerpo Y acaban explotando una erupción de carroñero Bueno, vamos a ir viendo todo esto, arcadas fulminantes y demás Porque es muy sencillo, muy sencillo lo que hay que hacer el boss Bueno, pues, lógicamente primero a por él, con todo lo que se dé Fijodito morder, esto simplemente es el del tanque Y ahí mira, arcadas fulminantes, gente ¿Veis dónde está apuntando? Bueno, pues nos quitamos ¿Vale? Y ya está Saca los pequeños, los gusanos Que ojito los gusanos al morir porque dejan el área Y ojito con el área porque no simplemente quita daño Ojito con esto Gas fetido también, eso no lo pone Cuidado con esto porque esto hace daño en área Y aparte, ahora lo veréis Si lo pisamos Silencia ¿Vale? O sea, tenemos que estar alejados de esto Porque nos hace daño Y silencia Ya está, no tiene más Los gusanos hace daño en área cuando mueren Y poquito más No tiene mucho más, gente Morder Volvemos a hacer lo mismo Aquí lo que pasa es que Vivimos con un grupito con bastante DPS Y los bosses caen mediamente rápido Así que, pero bueno Es que hay que tener en cuenta eso Cuidado con los adds Cuidado con los adds que saca Cuidado cuando hace arcadas fulminantes Para no comérnoslo Y cuando hace el área en el suelo Hay que salirse porque hace daño Y encima nos silencia O sea que hay que doblemente salirse rápidamente Si se puede Bueno, este es el primer boss Vamos a por el siguiente Que lo tenemos, creo que Aquí está En el siguiente Ahí lo tenemos Fijaos, nosotros hemos venido por aquí Subimos la plataforma esta Que es de traslado Y aquí al final Tenemos el siguiente boss Que es Amart El cosechador Ahora lo veremos Muy facilito este Destruye los esbirros de Amart Antes de que se puedan lanzar Última cosecha Saca nuts Y hay que matarlos Interrumpe Salva descarga de escarcha Para reducir el daño de escarcha Recibido ¿Vale? Y evita que te golpe Aliento necrótico No tiene mucho más, gente Ahora lo veréis Bueno, limpiamos todo el área Que por cierto Aquí hay los tuétanos Bastante por el sante Fijaos Ya digo Al final del vídeo Incluso abajo Si ponéis el cursor Encima de la barra Os pone la zona de introducción Que es esto Y después pone gameplay De la mamorra ¿Vale? Si queréis saltarlo directamente Bueno, pues ya lo tenéis Ya digo Son gameplays Sin comentar ¿Vale? Directamente ya Bueno, pues fijaos Terminamos el pool este Venimos hasta el plato Zona El colega está ahí Bueno, esto no es Ninguno de estos Y baja De esa monturita Aquí os dejo un poquito más Lo mismo Y al siguiente del post Están muy cerca Estos tres siguientes Están muy, muy cerca Bueno, pues Nos baja Por cierto Lo de la montura Creo que no es Si no recuerdo mal Es que lo hice hace unos días ya Vamos directamente Sí, la montura también está Bueno, pues si bajamos Primero la montura Es mejor que mejor Fijaos que en todo eso De los mensajes No te dice nada De la montura Pero bueno Bueno, tierra de muertos Fijaos Aquí tenemos los guerreros Que hay que matarlos Cuanto antes Antes que hagan última cosecha Hay que reventarlos Cuanto antes Reventarlos rápidamente Bien Seguimos con la monturita Que no es la monturita Que es el boss en general ¿Vale? Esta es el No es que sea la montura y el boss Es que va el mismo Y poquito más Es que no tiene más Última cosecha Que eso es lo que tenemos que tener en cuenta Antes de que salgan los boss Fijaos Están muertos ¿Vale? Fijaos que ha salido el área El área en el suelo Ha salido justo Donde estaban los Donde estaban los Ad que ha invocado Fijaos Lo veis Última cosecha No ha podido coger potencia Así que Fuera Ad Principalmente Ad Porque si no se potencia mucho el boss Bueno, siguiente No tenemos que irnos muy lejos Si no, nos quedamos directamente en esta plataforma Y vendrán unos Ángeles de bastión ¿Vale? Que nos subiremos Y nos llevará directamente A la plataforma del tercer boss Aquí hay un poquito pull Pero ya, fijas Parece muy grande la mamora Y vamos a esta Necrópolis Voladora Fijaos el bastión Como estaba ahí al fondo Vale, el boss Gente Está ahí al fondo Lo primero que tenemos que hacer Es limpiar toda esta sala Ese es el boss Que está ahí Ya digo Este boss En tal que uno de la party No sepa hacerlo Estamos todos capuz Bueno, el principal Y tal Vamos a ir limpiando primero El área No os preocupéis Hasta que no limpiemos el área El boss no se activa Así que no os preocupéis Incluso Cuando limpiemos todo esto Nos sacan dos El boss Nos saca Dos Pull más Que todavía no empieza el boss Y ahora os explicaré Cuando empieza verdaderamente el boss Así que no tengáis miedo Por pasar delante del boss Porque no os va a pasar absolutamente nada Hasta este es el boss Incluso no se puede seleccionar Si os fijáis Vale, vamos limpiando Estamos limpiando todas las zonas Todas las que tenemos Vale, aquí venía ayudante Está, fijaos Sacan más Está todo limpio Sigue Bueno, por cierto Vamos a ver lo de Ahí lo tenemos Sacan más Y tenemos que seguir matando Pero vamos a ver un poquito también La mecánica del boss Dice Apunta con cuidado Con gancho de carnicero Para tirar al cirujano Cose carne De su plataforma Si os fijáis El boss se llama Cirujano cose carne Vale Tenemos que apuntar bien Con gancho carnicero Ahora fijaos Porque este es el El kit de la cuestión del boss Esto es muy importante Derrota rápidamente Las creaciones de cosecha carne Antes de que te abrumen O sea Antes de que sean muchas más Él va sacando ads A lo largo del boss Y prioriza el cirujano cose carne Mientras esté en la área Antes de que tenga la oportunidad De escapar Ahora veremos Porque Es una Me encanta esta mecánica Es muy complicada Sé que es muy complicada Y se puede liar muy parda Pero Ahora Bueno Matamos estos dos ads Que salen Vuelve a sacar más ads Vale Saca otro más Y a la derecha Saca Otro más Y una vez que matemos Estos dos ya gordos Ya empieza el boss Fijaos Ahora saca este Este es el que hay que tener cuidado Ahora veréis Para matar al boss Ahora mismo No se le puede seleccionar No se puede acercar No se puede tirar hechizos No se puede hacer Absolutamente nada de daño ¿Cómo bajamos de ahí el boss? Bueno pues Ahora justamente Me tocó a mí Que es lo bueno Para que se lo pueda explicar bien Lo bueno principal Sería bueno que el tanque Lo dejara más o menos A la mitad o por aquí ¿Por qué? Porque nosotros Todos los Tanto helers como DPS Todos Tendríamos que estar A espaldas del boss ¿Por qué? Ahora lo veréis Es mautilar No pasa nada Y aquí lo tenemos Fijaos La creación de cosecarnet De marca como objetivo De gancho de carnicero Estoy como objetivo ¿Vale? Lo que tendría que hacer Aquí La verdad es que me la jugué bastante Lo que tendría que hacer Es ver Si está justo detrás tuya El El carnicero El carnicero El cirujano De cosecarnet ¿Por qué? Porque nos va a tirar un gancho Nosotros tenemos que esquivar ese gancho Y como vaya hacia delante del gancho Va a coger al cirujano Y lo va a dar a la arena Así que De momento No os interesa Ni tirar el BL Ni tirar todas las habilidades Que tengáis fuertes De momento no ¿Vale? Fijaos Me lo tira Empieza a cargar Una vez que empieza a cargar Ya Fijaos Una vez que empieza ya a cargar Ya os podéis mover La flecha ya se ha quedado activa Fijaos que está aquí La flecha se ha quedado activa Ya os podéis mover Ya no va a seguir Y os apartáis Engancha al boss Y lo atrae Y a partir de aquí Lo que tenéis que hacer es BL Todo Todo lo que tengáis A reventarlo ¿Por qué? Porque si Como he dicho antes Vamos con un grupo Con bastante Con bastante DPS ¿Vale? No tiene cierta mecánica Hay que quitarse algunas cositas de esa área Y poquito más No tiene mucho más Pero si no conseguimos Matarlo Volverá a subir la plataforma Y volverá a llamar a At ¿Vale? Y habrá que hacer la misma jugada Esa es la cuestión ¿Qué pasa? Que si no lo bajáis Llegará un momento En que no paráis de sacar Y invocar Abominación Esa es como hemos visto Si no hay suficiente DPS Lo pasaremos Bastante Bastante Y será Un encuentro Interminable No sé si tiene Enrage esto No lo sé Pero será interminable Así que hay que estar muy atentos a eso Cuando os pongan marca Estad Más o menos De donde está el boss Y oponeros ahí Entre el At Y el boss Cuando empiece a castear Os marcháis ya Porque si os quedáis Os coge a vosotros el gancho Y no le va al boss ¿Vale? Entonces coge a vosotros Os atrae Y habéis perdido esa oportunidad Hasta que vuelva a hacer la habilidad Entonces es complicado Por eso digo Que es difícil Si una persona Con que una persona Y justamente a esa persona Le toque el gancho Y no lo haga Está complicado Bueno Último boss No tenemos que irnos muy lejos Fijaos Nos sale una plataforma Y ya vamos directamente A la plataforma del boss Que lo tenemos La parte superior Aquí lo tenemos Tenemos aquí A ver si lo activamos Ahí lo tenemos Al Naltor Clama Escarza Tenemos dos habilidades Que dice Ataduras congeladas Encadenará su efecto A los aliados cercanos Al eliminarse Simplemente Cuando nosotros estamos Que nos pone un área Y si hay aliados cerca Los enraiza O sea Tenemos que estar un poco alejados Para que no perjudiquemos A nuestros aliados Y durante Exilio Oscuro Mata a la succionadora De Zolramus Para liberar A los Quillianos encadenados Y regresar A tus aliados ¿Qué es esto De Exilio Oscuro? Os lo explicaré A mitad del boss Bueno a mitad del boss No supongo un tanto por ciento Lo que hace es Coger A dos De la party Entiendo que serán siempre Los dos DPS Dos de los tres DPS No creo que salga El tanque de Heller Porque si no Estaríamos muertos Y lo que hace es Bajarnos unas plataformas laterales Que ahora las veremos En esas plataformas laterales Tenemos que llegar Es una especie de pasillo Que tenemos que atravesarlo Que ahora lo veréis Que hay una especie De pues eso De áreas en el suelo Que tenemos que ir esquivando Y al final tenemos Un ¿Qué es esto? Una succionadora ¿No? Su succionadora El Zon Rammus Pues tenemos que matarla Para liberar al Kyriano Una vez que debemos Liberar al Kyriano Nos subimos encima de él Volvemos a la plataforma Y seguimos dándole al boss Fácil Está chula De verdad Me mola Fijaos Vamos a por el boss Próximamente helado Vamos a ir viéndolo un poquito Armadura congelada Fijaos Fijaos esto Él se marcha Porque si nosotros Estamos ahí Fijaos que están enraizados Si nosotros No hubiéramos quedado ahí También estaríamos enraizados Fragmento de hielo Fijaos con la habilidad Mirad Lluvia de cometas Ojito con esto Que no lo hice Vamos Con la lluvia de cometas Es donde nosotros Vayamos pasando ¿Veis? Vayamos haciendo habilidad Tirándonos cositas Así que hay que apartarse un poquito Y aquí viene exilio oscuro Fijaos A mí me coge Cogerá otro No sé si cogerá otro Uno o dos No lo sé Creo que es uno solo O sea He tenido la suerte De que las dos En los dos bosses Me ha tocado a mí Solamente He tirado uno Pues mira No lo sabía No me había fijado en el vídeo ¿Veis esta plataforma? Bueno Pues tendremos áreas continuas Y de vez en cuando Va a ir cayendo chuscos de hielo Y al final Tenemos el enemigo Succionándole el alma A un kiriano ¿Qué tenemos que hacer? Pues Sin que nos dé Lógicamente Porque no tenemos al heler Intentar escapar Que no nos golpee nada De en área Y aquí tenemos La succionadora Que la reventamos rápidamente Mientras Los El demás del grupo Están reventando La matamos No subimos Tenemos que cliquearlo No coge por el pie el cabrón Y volvemos A la plataforma De el boss Ojito Con esto de congelamiento Una escuda Que se le pone Que hay que reventarlo Y Boss terminado ¿Vale? Muy muy sencillito Pero Aquí ya digo El El Boss Que puede tocar Bastante la moral Tiene que ser El tercero Y sobre todo En míticas Porque esto de momento Lo estamos viendo En heroica En mítica Tiene ser importante Pero bueno Para que sepáis un poquito Para que os hagáis una idea Cuando empecéis Con la expansión Y ver un poquito La mecánica De De la mamorra Que ya digo Que el tercer boss Puede Puede causar Bastantes tragos La verdad Porque yo Esta es la segunda vez Que lo hago Y con el primero Nos tiramos Como unos 8 minutos O si Hasta que descubrimos Bien Como iba la mecánica O se pudo ver Como iba la mecánica Así que No sé Es complicado Así que nada Gente Espero que os guste Como siempre digo Os dejo con el gameplay entero Para que lo veáis De principio a fin Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!